un par de comunicaciones entre el gobernador actual y el gobernador electo, entre Sergio Uñaga y Marcelo Rego. Se están comenzando a recorrer este camino de cinco meses de transición y bueno, especialmente para ver la situación económica de la provincia, para ver las cosas que hay que hacer el año próximo. ...eventos sociales, obras que se van a llevar a cabo con el presupuesto 2024 y que hay que hacer algunas gestiones este año, entonces precisamente esa transición hay una parte que la tiene que hacer este gobierno para poder ejecutarla luego el gobierno nuestro, entonces bueno, se está recorriendo una transición que nosotros queremos que sea ordenada, son cinco meses largos, la verdad que va a ser una transición larga, no es lo habitual, pero bueno, es lo que nos ha tocado y tenemos mucha fe y mucha esperanza que a pesar de la difícil situación que padece el país y la provincia, bueno, vamos a poder lograr todas aquellas cosas que se vienen haciendo y que los sanjuanianos esperan, ya sea en materia de obra, ya sea en lo que se refiere a la fiesta del sol y a todos los eventos que generalmente se van realizando en San Juan. ¿Usted con Gantoni se ha podido reunir finalmente, Fabián? Me he podido comunicar dos veces el día de la elección y hace algunos días más, hemos podido charlar ya un poco, me he comunicado telefónicamente, bueno, un poco lo que hemos acordado porque ahí la transición es, digamos, un poco más liviana, más corta, no sé, la gran transición fuerte está en el Ejecutivo. Muy bien, bueno, hasta ahí la palabra de Fabián Martínez respecto a esta situación, Omar. Es decir, Lucas, que hay contacto. Sí, o sea, hay. Hay conversaciones, hay diálogo, lo recabas en la nota de Santiago Clérico, tengo que corregir porque Santiago Clérico fue el que estuvo ahí en esa cobertura, el que estuvo, José Liuma, en la cobertura que estuvo, es en la cobertura de Sergio Uñaz, ¿no? Claro, Sergio Uñaz, que ayer tuvo mucha actividad también en Pocito, en Chimbas, con viviendas activas y todo este tipo de cosas. Bueno, también habló de este tema, ¿no? Habló de la reunión con Massa y de la posible llegada. Él lo invitó, el gobernador, a Sergio Massa, al precandidato presidencial, a que venga a la provincia de San Juan, a esto se refiere.